¡Hola a todos! Estamos otra vez en Hathor the Swarm, soy Lodge, tenemos un TvT en esta ocasión, después de unos cuantos Tvz y un par de protos con terceros, tenemos un TvT entre nada menos señores que el jugador de Millennium 4GG! Uno de los mejores Terran del mundo, sin ninguna duda, y en el otro lado tenemos a una persona que no se tiene que sentir ni muchísimo menos acongojada por tener a 4GG enfrente, que es nada menos que el jugador de Caronte, tenemos a Lucifron! Y bueno, lo dicho TvT, el TvT en Hathor the Swarm es bastante entretenido, es bastante divertido por varias razones, sobre todo por los drops, como siempre, las minas, tenemos los drops de Helions o de Battle Helions, especialmente por los drops, quizás ya no es como antes de plantar tanques y a ver quién tiene más Vikings para poder dar visión a los tanques, etc. Creo que se ha vuelto bastante más, como te diría yo, más activo, más movido, hay más acción, más movimiento y sobre todo es más imprevisible de lo que era un World, que prácticamente era sacar tanques, sacar Vikings y a ver quién es el que tenía supremacía aérea y conseguir dar más visión a esos tanques. Ahora ha cambiado un poco, tenemos los Reapers que se pueden colar en la zona de la main, intentar llevarse a un trabajador, sobre todo marear al country incanto, además este mapa es muy bueno precisamente, porque tienes mucha zona que proteger, tienes mucho ángulo por el que se pueden colar los Reapers y pueden hacer mucho daño, pues se pueden colar por cualquier lado y eliminar bastantes trabajadores. Bueno, de momento Lucifra vemos como está tomando el gas, también lo está tomando 4GG, esencial tomar al menos un gas en este juego, recordad que los Reapers pueden salir directamente de la barraca sin necesidad de tecla. Así que bueno, Lucifra está haciendo el scout hacia la zona inferior derecha, todavía no ha empezado a hacer scout 4GG, Lucifra cerrando la rampa de acceso con doble depósito de suministros y la barraca, exactamente lo mismo para 4GG. Así que bueno, en el momento partida esencialmente calcada para ambos de los jugadores, vemos como están tomando la fábrica exactamente al mismo tiempo, parece que se estén hablando por teléfono o que estén haciendo una llamada por Skype. De momento dos marines para Lucy y no sé por qué me da mica aquí, va a hacer algo, que va a poner un addon en esta zona de aquí, fábrica, no sé si vamos a ver un reactor para sacar reactor Helion. Y exactamente lo mismo para 4GG que acaba de levantar la barraca y está colocando un reactor, lo mismo que Lucifra, señores, esto es un match, esto es un mirror match. Cuando se habla de mirror es porque las dos razas son la misma, pero lo más divertido de todo es que muchas veces los mirror se convierten en esto, en que vemos como la tabla de producción es idéntica, es idéntica durante unos segundos e incluso durante algunos minutos y en el momento en el que empieza a ser algo diferente es cuando vamos a ver que es lo que va a hacer cada uno y las diferencias de estrategia de ambos jugadores, de momento vemos como sigue siendo exactamente igual, a diferencia de que Lucifra ha cogido la expansión un pelín más tarde. Pero bueno, está haciendo lo mismo, en el momento reactor Helion para los dos, expansión también para los dos, los primeros Helions van a llegar por parte de Lucifra en cualquier instante, acaba de terminar ese reactor, también acaba de terminar el reactor para 4GG, así que exactamente igual, a ver que deciden hacer con estas barracas, de momento 4GG utilizando la barraca para hacer scout, está adelantándolo un poquito, se ve que no le va a hacer mucha falta, quizás vaya a jugar a Mech, de momento está tomando el segundo gas, la expansión la está cogiendo en su main, mientras que Lucifra, por su parte, la está tomando in situ en la zona de la natural. La barraca de Lucifra que de momento se encuentra en tierra sin ser utilizada, los dos primeros Helios están fuera y las dos primeras minas, idem de idem. También está haciendo lo mismo 4GG, sacando un par de minas, me imagino que para defenderse, las plantarán en la zona de sus respectivas naturales, para evitar que cuando vengan ataques del enemigo, causen muchas bajas en sus filas, de momento. Utilizando 4GG los dos Helios para hacer el scout, por otro lado vemos como Lucifra está enviando los Helios hacia la zona cruzada directamente, y cuidado porque los Helios se podrían colar, inclusive vamos a ver, porque lo acaba de ver 4GG, ha levantado ya uno de los depots, ¡Ay, ay, ay, ay! que se ha colado uno de los Helios, va a tener que plantar las minas, de hecho ha conseguido, ha conseguido plantar ambas, uno de los Helios ha caído, el otro Helios se va a llevar el marine que le queda, cuidado con la mina, la mina pega un leñazo y adiós que se va el Helios, señores. Ha muerto el Helios en un instante, bueno vemos como de momento, no sé si ha sido quizás un fallo, quizás de rally point, pero lo cierto es que una de las minas ha ido hacia adelante, ha estado a punto de ser alcanzada por los Helios de manera mortal, de forma mortal, la otra mina se ha enterrado en la zona exterior de su base, de su base natural, mientras vemos que ya tiene el puerto estrellado terminado, ambos jugadores sacando Battle Helion, mientras que vemos como ya empieza a tomar posición las minas de 4GG en la zona de su línea y minerales, para evitar los drops, ya sabéis que las minas pueden prácticamente arrancar la vida de una meta va a querer un instante, por otro lado vemos como esta otra mina intentando acercarse lo suficiente, como para evitar la salida de unidades de 4GG, 4GG lo ha visto completamente con su mina, así que de momento nada nuevo, vemos como está llegando ya directamente la barraca de 4GG a la base de Lucifrón, y va a poder ver que es lo que se encuentra en esa main, acabo de ver la medevac que iba con el chute puesto, la medevac con la velocidad, vamos a ver que es lo que lleva en su interior, de momento lleva un par de Battle Helios, y yo creo que va a hacer exactamente lo mismo 4GG, quizás espere, de momento son cuatro los Battle Helios que tenemos aquí, ya tenemos la fábrica con el más uno investigándose, mientras que el más uno también de Lucifrón se encuentra en camino, de momento vemos como, gracias a que ha visto precisamente esa medevac, va a poderse defender bastante bien, tomando posición con los Battle Helios en su línea de minerales, recordemos que tenemos aquí una mina enterrada justo al lado del gas, y que además hay aquí un viking, así que no va a haber problemas en cuanto a la defensa, yo creo que por parte de 4GG, tiene que meter el turbo, ya son dos los vikings que hay en la zona, así que yo creo que va a perder la medevac, ¡Uf! madre mía la mina, se ha llevado la medevac en un instante, y de momento vamos a ver cuántos trabajadores se va a llevar por delante de Lucifrón, parece ser que han sido 5, así que bueno, después de todo ha perdido una medevac, ha perdido dos Battle Helios, y se ha llevado 5 trabajadores, tampoco ha sido del todo efectiva, eso sí, 37 curros, 38 curros los que tiene la Lucifrón, 28 los que tiene 4GG, llegan a una medevac, esta medevac va cargada otra vez con dos Battle Helios, y parece ser que va a tomar la misma dirección que tomó la antecesora, de momento plantando en tierra la barraca que estaba utilizando para hacer scout, se ha adelantado un Battle Helios ahí para acabar con la barraca y se ha llevado un buen golpetazo de la mina que estaba enterrada justo al lado de la barraca, no ha conseguido morir, eso sí, era un scan para ver si se encontrase por la zona alguna otra mina enterrada, pero vemos como no ha sido así, y bueno, vamos a ver porque en la tabla de unidades son dos las medevac que tiene Lucifrón por el mapa, una acaba de salir, la otra la tenemos directamente en la zona de la natural, vamos a ver cuantos trabajadores se ha llevado, se ha llevado un par de trabajadores adicionales, se ha tenido que dejar en tierra uno de los Battle Helios precisamente porque hay ya 3 Vikings y le va a hacer poco rentable, por no decir imposible los drops, utilizar los drops en esta partida, porque aunque consigan, como vemos otra vez, dropear el base, va a hacer poquito daño porque se pueden llevar los trabajadores y los Vikings se van a llevar consigo la vida de la medevac, así que bueno, no creo que vaya a ser de todo. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, qué fallo ha cometido 4GG ahí, llevando a los trabajadores demasiado pronto a la línea de minerales! Ha perdido un par de curros adicionales que no debería haber perdido, ya son 12 los trabajadores asesinados y 20 los trabajadores que le sacan Lucifrón a 4GG, así que de momento la cosa le está yendo muy bien a la terra en español, que vamos a ver cómo está tomando ya su tercera, de hecho ya la tiene terminada sacando un centro de mando adicional mientras que tiene ya tomados 2 fábricas adicionales con Tech Labs, así que tanques, tanques everywhere y son 3 las fábricas que tiene cogidas por GG. En total tenemos 5 fábricas para el coreano de color rojo y tenemos un total de 4 fábricas para el español. De momento vemos cómo sigue dropeando, sigue utilizando las medevacs, se acaba de llevar por delante como vemos esta mina, ha conseguido eliminar los dos helions y las dos minas que tenía en la zona protegiéndose, mejor dicho, que tenía en la zona para ver la salida... ¡Uy, yo, yo que se cruzan! Para ver la salida de las unidades de Lucifrón y se acaban de cruzar las medevacs, por un lado sabe Lucifrón que tiene 4GG una medevac, por otro lado 4GG y sabe que Lucifrón está movilizando también una medevac... ¡Ay, cuidado que se cuelan! ¡Ay, que se cuelan! ¡Ay, qué buena! Tiene la torreta puesta justo a línea de minerales, no va a poder hacer mucho daño, ha conseguido movilizar un par de helions, Lucifrón también en el tanque, así que no ha hecho daño, nada más que se ha llevado un trabajador. No ha conseguido hacer daño 4GG con su drop, de hecho no está dropeando ni siquiera en la zona de la natural, podría intentar hacer algo, aunque tenga aquí la torreta, no va a poder soltar las unidades en la línea de minerales y después recogerlas, no va a ser una opción viable. Mientras tanto Lucifrón, con una medevac en la zona de la natural, con dos Battle Helions, 4GG sigue sin plantar torretas y son 20 de los trabajadores que le saca Lucifrón al coreano. De momento sigue dropeando, a ver cuántos curros se lleva esta vez, se ha llevado parece ser otro par de ellos y son 15 y seguimos y seguimos y seguimos restando trabajadores a las filas de 4GG. De momento muchísimos Battle Helions, los primeros tanques ya están fuera, tomando ambos jugadores la tercera. Si ponemos atrás las unidades vemos como son 15 Battle Helions, los que tiene 4GG, 10, los que tiene Lucifrón y 4 tanques a 2, ventaja para el Terran español y 4GG se va hacia adelante con desventaja de tanques, con ventaja aérea en cuanto a Vikings. Lucifrón de hecho nada más que tiene un Viking y son 3 los que tiene 4GG y que no sé muy bien dónde los tiene. Por cierto los tiene en esta zona para intentar eliminar el drop de Lucifrón. De momento acaba de ver perfectamente lo que hay, ha lanzado un scan 4GG, ha visto que tiene bastantes tanques, no se puede meter ahí en estos momentos. Lucifrón tiene ya 5 tanques posicionados en la zona exterior de esta tercera. Gran diferencia de trabajadores como podemos ver en la tabla del incoming se ve como hay una diferencia de 600 de incoming y cuidado porque vemos otra vez el drop, el tanque está plantado, el tanque tenemos que tener mucho cuidado porque se puede llevar consigo sus propias unidades, sus propios trabajadores por culpa del Splash Damage. Ha conseguido soltar a tiempo Lucifrón, los dos Battle Helios ahora mismo no hay unidades ahí para defender esos curros. Suerte que los trabajadores son más veloces que los Battle Helios y que los Vikings se van a poder hacer cargo sin lugar a dudas de la defensa de momento de esta base principal. Han muerto los dos Battle Helios, ¡ay que ha dejado el Battle Helion con vida! Y se lo ha cargado un trabajador. Este trabajador se ha llevado consigo un Battle Helion, no está mal. De momento vemos como sin plantar los tanques y con los Battle Helios en la zona delantera ha conseguido limpiar lo que tenía aquí 4GG. 175, 193 de población para el Terran Español. 130, 161 para 4GG, jugador del equipo Millennium que se encuentra en gran desventaja tanto en cuanto a economía como a ejército. 109 de población de ejército para Lucifrón, 79 para 4GG y 84. A 54 los trabajadores le sacan nada menos que 40 trabajadores, que 30 trabajadores, perdón. Mientras vemos como se va hacia adelante, plantando los tanques ahora 4GG. Lucifrón está yéndose con los tanques sin plantar y está perdiendo absolutamente todo. Lo está perdiendo todo Lucifrón. ¡Qué mal movimiento de Lucifrón! No se dio cuenta quizás que tiene el más 2 de ataque y ha terminado 4GG. ¡Qué mal movimiento de Lucifrón! Que ha perdido bastantes Battle Helios y ha perdido muchísimos tanques. Vemos como ahora sí la población sigue siendo muy superior a la de Lucifrón. Pero recordemos que la mayoría de diferencia es de trabajadores. De momento 13 tanques para Lucifrón, 9 tanques para 4GG y 14 a 8 los Battle Helios. Ventaja para el coreano. De momento los Vikings que se encuentran justo encima del ejército de 4GG. Así que sabe perfectamente de Lucifrón que es lo que hay. Tomándose por cierto 2 expansiones adicionales. 4GG no está haciendo de momento nada. No está tomando más expansiones. De hecho es que no puede tomarlas porque no tiene suficientes trabajadores para más adelante saturarlas. Vamos a poner el Tabla de Producción. Veamos como está sacando 3 Tores 4GG. Esos Tores le van a dar aparte del daño extra. Por supuesto ponernos en la zona delantera de su ejército para tanquear el daño de los tanques. El más 3 viene para ambos. Va a llegar un poquito antes para Lucifrón. Así que bueno de momento el más 2, más 2 para ambos poderes. Más 2 de ataque quiero decir. Y vemos como el número de tanques que tiene ahora Lucifrón es importante. Precisamente gracias a que tiene más economía puede tener más fábricas y puede tener mayor producción de tanques. Además vemos como tienen los Vikings en esa zona delantera de Lucifrón para dar visión a sus tanques. Se van hacia delante los Battle Helios de 4GG con los tanques desplantados. Tiene muchos tanques pero no van a ser suficientes para acabar con los tanques que tiene plantados Lucifrón. Tenemos un Toro en la zona de afuera pero tiene que dar finalmente 4GG. Dan el GG por cierto. Valga de redundancia. El español que se lleva la partida. Buena partida sí señor. Habéis visto como prácticamente drops que parecían absurdos. O que parecían carentes de sentido. O que parecían que no iban a tener la mayor finalidad. Porque te puedes llevar los trabajadores y aunque pierdes una medebag pierdes los dos Battle Helios. Y puede parecer que no son efectivos. Y sin embargo ves como poquito a poco te vas llevando trabajadores. Te vas llevando trabajadores. Y al final había un momento en el que la diferencia de trabajadores era 20. Y de esos 20 trabajadores 15 los había eliminado con drops. Con pequeños drops de dropeo. Mato un par de trabajadores. Me vuelvo a ir. Te dejo trabajadores como vemos aquí muy tocados. Esos trabajadores después van a morir cuando haga el siguiente drop. Lo mismo en la zona de la main. Muchísimos trabajadores como podemos ver que están tocados. Que están prácticamente muertos. Así que bueno. Buen trabajo de Lucifrón en esta partida chicos. Un tubete bastante interesante. Espero que hayáis aprendido. Que os haya gustado. Como siempre noved más. Suscribiros. Like. Lo que sea. Un besito a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sois buenos. Adiós.